Gracias. ¿Ya estamos todos? No, faltan dos. Susana nos falta, ¿verdad? Porque ya está Mayri, Yaret, Fabián, Daniel, ya entró Susana, ¿ya ven? Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y ponemos como siete. Bueno, vamos a ver. Les voy a poner una... Gracias. 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 Les voy a compartir esta página. ¿La vemos completa? ¡Ay, no! Sí, bueno, yo sí la veo completa. Sí, ya la vemos completa, chicos. Sí. Sí. Bueno, ahora. Vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Yo les pedí un lápiz. Vamos a ponérnoslo así. El lápiz. Yo voy a decir, my house. Pónganse el lápiz, no se lo quiten. My house. My house. Ahora. My house. My family. My family. Leaves. My family. In a house. In a house. In a house. Ok. Ahora. Nos quitamos el lápiz. Y vamos a leer. My family. Leaves. In a house. Lae. In a house. In a house. In a house. ¿Quién me quiere compartir qué diferencia identificó? Que se mueven más los labios. Ajá. ¿Qué más? Se puede decir más fluido. Exactamente. Mi fluidez. Hagan de cuenta que al momento de que yo tengo el lápiz, la lengua pegue en el lápiz. ¿Sí? Y entonces, al momento de que pegue en el lápiz, a mí me permite que la pronunciación sea más corrida. Vamos con el siguiente. Nos ponemos el lápiz. Our house is very nice. Our house is very nice. Muy bien, Susana. Fabián. No creo que no te escuché. Dice, no, maestra. A ver. Ahora lo decimos sin el lápiz. Our house. Our house is very nice. Our house is very nice. Ajá. Our house is very nice. Is. Is very nice. Our house is very nice. Ajá. ¿Qué encontraste de diferente, Mayrit? ¿Qué encontraste de diferente, Mayrit? Lo hice más oído. Es que me lo hice un poco más rápido. Muy bien. ¿Yaret? ¿Qué? Que se dice como que te aprietan los labios. Ajá. Sí. Muy bien. Daniel. Pues, la fluidez, ¿no? Es que yo creo que parte de la fluidez es que ya también lo leímos antes y ya como lo decimos. Ajá. A ver, ahora vamos a leerlo sin lápiz. La oración que sigue. Sin lápiz. It has two bedrooms. Ok. It has two bedrooms. Ajá. It has two bedrooms. Two. Muy bien. Ahora nos ponemos el lápiz. It has two bedrooms. It has two bedrooms. Ajá. It has two bedrooms. Ok. It has two bedrooms. Ok. Sí. Al principio como que nos da mucha risa, ¿no? Escucharnos como nos cambia la pronunciación al momento de que estamos trabajando. ¿Sí o no? Sí. Pero eso nos va a ayudar mucho. ¿A qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que poco a poco yo voy a ir viendo cómo mi lengua, mis dientes, van a ir tomando una actividad al momento de que yo voy leyendo. Y ya no voy a decir así como, we cook and eat in the, ¿no? O sea, ya poco a poco voy a ir manejando un poquito más, mejorando mi pronunciación. Ahora, vamos a leer hasta aquí. Sin el lápiz. Hasta aquí, Chen. My house. My house. My house. Mm-hmm. My family lives. My family lives in the house. Our house. No lives. Very nice. Ajá. Listen to me. My family lives in the house. My family lives in the house. Okay. Our house is very nice. Our house is very nice. It has two bedrooms. It has two bedrooms. It has two bedrooms. We cook and eat in the kitchen. We cook and eat in the kitchen. It's eat. Kitchen. Eat in the kitchen. Porque aquí me dice, tengo la palabra, se escribe ea, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Eat. Eat in the kitchen. In the kitchen. In the kitchen. Ajá. Kitchen. Ahora. ¿Quién la quiere repetir con el lápiz? Chicos. My family lives in the house. Our house is very nice. It has two bedrooms. We cook and eat in the kitchen. Muy bien, Daniel. ¿Identificaste la diferencia? Sí. Creo que hasta leíste un poquito más rápido. Ah, bueno, es que lo leí con el lápiz. ¿Por eso? ¿Por eso? A ver, ya haré. My family lives in the house. Our house is very nice. It's a wash to the room. We cook and eat in the kitchen. Ok. Muy bien. ¿Y cómo te sentiste? Bien, porque como que sentí más la pronunciación. Muy bien. Eso me parece muy bien. Entonces, son actividades que ustedes pueden ir practicando. Lo que yo les puedo sugerir es, lo que yo les puedo sugerir es, agarrar, por ejemplo, este tipo de lecciones que son muy chiquititas. Si gustan, si gustan, se las comparto y van a identificar cómo poco a poco van a ir ustedes trabajando. Se van a dar cuenta de que su pronunciación va a ir mejorando. De hecho, lo que también pueden hacer es, yo me pongo enfrente del espejo, ¿sí? Me pongo enfrente de un espejo y voy pronunciando y se van a dar cuenta cómo se van moviendo los labios, inclusive el mismo lápiz, cómo va teniendo un movimiento. Entonces, esto es lo más importante, decir, ah, pues voy a empezar a practicar. No sé, ustedes, ¿qué opinen de esta forma que tenemos nosotros ahora para practicar? ¿Cómo se les hace? Se oye bien. ¿Se oye bien? Sí, para practicar antes de hacer un audio. Ajá, eso les va a ayudar mucho para ir buscando la manera de que se vaya mejorando un poquito y tengan más que nada, a ustedes les dé un poco más de seguridad para poder leer. Más que nada, ese es el objetivo, que yo tenga seguridad para poderlo leer, porque pues no somos unos eruditos, ¿verdad? No somos americanos, pero podemos ir poco a poquito, a lo mejor ir subiendo uno o dos puntitos. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? Bien, bien, bien. ¿Bien? Sí, podemos comunicarlo. Ajá. Cuando vayamos a algún lado, que se use el idioma universal. Exactamente, es que el inglés ahorita hace muchos años era como nada más era, se decía que era como una materia de relleno. Y ahorita ya es una materia muy importante, así como lo que son las informáticas. Ya forman parte de lo que es la carga de materias, ¿sí? Por eso, por eso les digo que es necesario hacer esta parte, ¿sí? Bueno, ahora, este, vamos a recapitular. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo el día de ahora? ¿Qué trabajamos? ¿Quién me dice? El presente, continuos. Ajá. El pasado, continuo. El presente, pasado y continuo. Ok, muy bien. ¿Y la aplicación? ¿Cómo vamos a aplicar nuestras palabras, nuestros dedos de secuencia para poder dar respuesta a nuestra segunda actividad que viene siendo la actividad dos? Sí, ya vemos cómo identificamos, cómo voy a participar en el foro aprendiendo. Y pues aprendimos una nueva técnica para ir buscando mejorar un poquito la pronunciación y tener la seguridad de momentos de que yo estoy leyendo o hablando, poderlo hacer con mucho más fluidez. ¿Sí? ¿Cómo ven? Sí. Ahora, ¿ya les pareció la clase? Bien, bien, bien. Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Pues espero que tengan un excelente fin de semana. Les agradezco mucho que estuvieran aquí a esta hora. La siguiente semana. Sí, quisiera preguntarle algo. Sí, dime, Fabián. ¿Se podría regresar en la actividad integradora dos? Claro. Donde mencionaba de los familiares, ¿cómo podemos empezar? Sí, te comparto la pantalla. ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos empezar? Así. Porque te dice, ¿con quién vives? ¿Quién vives con? Yo vivo con, puedes poner mi papá, mi mamá, con quien tú vivas, lo vas a poner aquí. Y es la forma en que tú, y luego ya vas a poner mi mamá, o durante el robo, mi mamá estaba preparando la comida. Porque aquí estamos ocupando el pasado continuo en esta actividad. ¿Sí? ¿Sí, Fabián? Este sí. ¿Alguien más? Gracias. No, ninguna. Ninguna. ¿No? Bueno. ¿Sí te quedó claro, Fabián? Este sí, me quedó claro. Sí, bueno. ¿Alguien más? Ana, Daniela, este Daniel, Paola. ¿No? No, ninguna duda, gracias. Y voy a empezar, por ejemplo, vamos a ponerle. Vamos a ponerle before. Before the robbery, por decir. Muchos le ponen así. My mother was watching TV, por decir algo. ¿Sí? Y luego ya vas a poner durante y después, que son las tres partes. Son las dos actividades que vas a mencionar. ¿Ok? Sí. ¿Quién más? ¿Sí? Aquí estamos ocupando un pasado continuo, porque estoy ocupando guas y mi verbo con ing. ¿Todo claro, chicos? Sí. ¿Todo claro? Sí. Sí. Bueno, pues entonces, les deseo muy, muy, muy bonito fin de semana. Trabajen en sus actividades. Sigan participando en el foro Aprendiendo. Y nos estaremos escuchando el próximo miércoles. ¡Hasta la próxima semana! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!